Muy buenas a todos, soy Rusid y os traigo el primer gameplay de Mario Kart 8 para Wii U. Y la serie de Mario Kart la voy a subir los grandes premios, pero lo voy a subir en 100. Una cosa así normal, ¿no? Sí, en 100, vamos a empezar a decir. Y desbloqueé un personaje nuevo. He podido probar ya online, he probado alguna cosilla y os voy a enseñar estos son los personajes que hay. Bueno, y los ocultos. Como veis hay bastantes personajes ocultos. Bueno, pero yo juego siempre con el que más me gusta, que es Mario. Mario es el que más me gusta y desbloquea otro coche. Ostras, una zapatilla, mola. Bueno, vas desbloqueando según las monedas que cojas por el escenario. Luego, si le das al más, te pone lo que da cada chasis del este. Vamos a ver el chasis nuevo. Chasis nuevo, aceleración, peso... Eh... Es como el del... Es como el kart. Es como el kart, más o menos, ¿no? Es... Es una zapatilla. Veis motos, hay de todo un poco. Pero bueno, yo me cojo el kart primero, luego las ruedas. Que también hay para desbloquear, hay varias ruedas. Yo siempre me cojo las primeras, menos esto, que me cojo este. Y ya está. Bueno, tengo desbloqueada esta porque he jugado un poquito antes de enseñaros lo del gameplay. Le he echado un vicio al online. La copa champiñón me la he pasado. Y os voy a enseñar la copa champiñón. Vamos a... a empezar por el principio. Y cada gameplay, cada serie de gameplay es una copa. Va a ser una de las copas. Para que veáis como... como... como es este Mario Kart 8 de Wii U. El cual... eh... me está pareciendo un juegazo. A la altura de los otros Mario Kart. Gráficamente está muy bien. Osea, ver un Mario Kart en HD y... y con... tanta historia en pantalla. Y bueno, vamos a empezar a jugar. Veis, ahora tiene silbato. Vuelto. Vuelto. Bueno, pues no va a salir. Y bueno, pues nada. Pues vamos a empezar. Veis las monedas que os decía para comprar cosillas. Y vamos para allá. Y esta es una de las novedades. Aparte del circuito. Es la... la nueva... esta zona... cuando pasas por las zonas azules. Se vuelve... y... aunque hay... hay gravedad. Pero... va por los techos, va por las paredes. Y que está... está bien. Eh... hay que... Pues no me está pareciendo cienta. Tiene que subir los cincuenta. Pero bueno, para enseñaros... La... la primera copa. Está muy bien. El online va... como la será. El online va... vamos. Está muy bien. Y... se encuentra partida... vamos. Luego hay otra novedad también. Cada vez que acabe una carrera... Cada vez que acabe una carrera... Oye... la haya bajado bien. Bueno, sí. Lo que han quitado son... Los derrapes... Cuando tú eres pequeño... Cuando tiras el relámpago. Ah, pues no. Los han dejado. No sé por qué. Es más difícil hacer derrapes cuando eres pequeño. ¿Qué haces? Ya que los habían quitado. Eh... Bueno, en la pantalla del mando... Que no la estáis viendo en la pantalla del mando... Te aparece una... una pantalla pequeña con... Con lo que está sucediendo en pantalla. Luego... Eh... En el centro aparece... Pues lo que es el... El... El claxon del... Del... Del car. Y... Uff... Hostia. No sé. No sé. Porque me hay como... Y al final me ganan. Me está pillando. Uh... Viene el mapa también del circuito con... Pues... Con eso. Con los cabrones estos que... Oh... Que buena esa. Y... ¿Y qué más? Información de las posiciones... Y... Un poco más. Se puede poner... La pantalla de... De... De lo que... La... Lo que está pasando en pantalla. Se puede poner el grande... jugar del desmando, se puede poner en el mapa o cualquier otra cosa. ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, me ha ganado! Me ha ganado en el último momento. ¡Qué cabrón! El Roy. Roy que es otra de las incorporaciones nuevas. Los esbirros de Bowser que han entrado, los que salían en Mario 3. Han entrado nuevos. Estela también es nueva. El Baby Daisy no sé si era nuevo o no. Wendy, Iggy, todos esos que veis con... que son nuevos, que son nuevas incorporaciones de los malos y de Mario Galaxy también. Veis, esto es lo que os decía. Esto de mejores momentos es una de las incorporaciones nuevas al juego, que son los mejores momentos que ha habido en la carrera, el último gameplay. Y la verdad es que está genial. No es muy... es muy largo, como veréis. ¡Ey, tú la ves! ¡Ey, tú la ves! ¡Eso es el adelantamiento que le he hecho antes! ¡Qué guapo! Y esa es como me ha ganado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me ha gustado mucho. Pues vamos a la siguiente carrera. Los circuitos nuevos son algunos una maravilla, otros son bastante clásicos. Hay otra novedad de este juego. Hay circuitos clásicos de DS, de Nintendo, de Super Nintendo, que han sido remodelados totalmente para Mario Kart 8. O sea, tiene partes nuevas y tiene partes clásicas, pero con mejores gráficos y... vamos, que está actualizado. Nunca me sale. Nunca me sale. Nunca me sale. Nunca me sale. Ahora me tiraré toda la carrera del primero, y luego llegará el cabrón este que tengo aquí detrás, y me remontará el... ¡Vale! Y veis, ya... Mira, si os chocáis... Si os chocáis contra... Menos contra la pared, sino contra elementos o contra otras personas cuando estáis en el modo este antigravitatorio, os da como velocidad. ¿Veis? Da como un pequeño turbo. Y eso es... Es una cosa de tener en cuenta, pero solo cuando estáis en el modo antigravitatorio. Ahora no lo hagáis... ¡Llego! 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 ¡Buah! ¡Ay! ¡Muy bien! No tenemos a la cámara nada más que hacerlas todo de... Como que cuesta más hacer los derrames con... Siendo apetito... Es que los otros no recuerdo no me gustará tanto. Lo mejor es darse el golpecito, pero no defender a la reloj. Así... ¿Veis? Y contra... Contra otros jugadores también... Y contra otros conflictantes también. ¡Vale, para atrás! Y aquí se quita... Contra los golpes... Vamos. ¡Ya no! ¡Ya estamos! Ya me están tirando cosas. ¡Peroño! ¡A ver, pa! ¡Pero, tío! ¡Cámaras! ¡Verdes! ¡Ah, aquí, claro! ¡Sí, voy a ganar! Sí, pues... Mira, mira dónde le tenía. O sea, no saco tanta distancia con tu 50. ¡Royera! Bueno, pues voy el primero del campeonato. Ahí, ahí. Subir ahí al primer puesto. Mejor el momento. Voy a dejar lo mejor el momento de todas las carreras. ¡Esto está ya hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡No! Pues vamos a seguir. Copa al champiñón, arranco goloso. Si habéis visto, a mí me recuerda mucho esta pantalla, si habéis visto Romperral, la película de Disney basada en videojuegos y todo eso. Este escenario me recuerda mucho a una parte de la peli, la parte final de la peli. Ahora, ahora pero ha salido un poco... si lo haces totalmente bien, sale muy rápido, pero si lo haces un poquito como papas a mí, sale rápido, pero no tanto como podrían ser. ¡Vola, vola! No, 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 no... ¡Uy! El camarazo verde ese, primero tomando algo a ti. Ah, que creo que era por aquí. ¡Joder! El azul ahora se puede contrarrestar pero con una bocina que han puesto un retorno que se llama bocina o algo así. Venga, tirarme todo, venga, yo tengo aquí al lado. El otro lo es igual, que me están tirando, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, el cabrón este me tiene fritos, ¿veis como os chocáis y vais más deprisa? Venga, 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 encima, lo malo de ir siempre el primero, como siempre, con todos los Mario Kart, es que te funden a hostias, o sea, es que es increíble. Todos los Mario Kart igual, el primero se come de todo, o sea, tienes que, es mejor quedarse el segundo, no el juego tampoco, porque si el primero coge mucha distancia, no le golpeas nada. Es lo que pasa mucho en el online. Como al primero no le frías un poquito a hostias, se escapa, porque esto es como verdad, va a probar. Por si, la hemos caído. Ay, pues le he dado, y le ha ganado, y le ha ganado la pizza, le he dado justamente al final. A ver que aparece ahora en, en la repetición. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, mejores momentos. Veis, veis, esto es lo de los choques. Gracias a eso, hemos cogido un poquito, y le ha dado al fin. Ah, y esto, mira, el, creo que es el hostiando que le hemos dado al final. Ah, pues no, no, no ha aparecido. Ese es el camarazo rojo que hemos, que hemos tirado es cuando, cuando le hemos dado a, a Roy, que es el que va segundo en el, en el campeonato. Veis, aquí vais a ver un ejemplo de, eh, como puedes ir con una ruta azul o con una ruta con el, con, con la parte esa azul de la, con la antigravedad. Y una ruta normal. A ver. Eh, ahora ha ido mal. Joder. Estás tocando la, lo han pegado, lo han pegado. Hostia. Me lo cojo. Mira, voy a ir por la pared si me dejan. Uff. Por la pared puedes esquivar los camarazones, esos rojos. Y a las rocas estas cabreadas. Para el cambio. Ahí. Ahí va que me voy. Ahí. Hasta lejos. He cogido un peli de distancia. Así, mira, voy a hacerlo por aquí. Y, eh, y, se ha abierto aquí unas zonas. Ahí va, que hostia me da. Joder. Me da un fantazo. A ver, a ver, a ver. Que viene Zaska. A ver si... A ver si... Se tomea alguien. Un aparazón verde. Que he tirado. Jol, tengo pegado al roi, macho. Vamos. Vamos a ir por la pared, por si la buscas... Pues no está lejos, te tengo aquí al lado. Vamos a dejarlo aquí, lo voy a hacer, que no se endiñe al final, y otra vez, bien, bien, y se come el plátano, uff, que poquito le ha faltado, que poquito le ha faltado al rollo este para cladrantar a Bowser, y mejores momentos, creo que esta es la última cajera ya. O sea, no se que. Pues ya está, bien resultado, ahora veréis el final. Te hacen como un resumen de todas tus carreras. Y ya está, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? Sí. Sí. Y dos estrellas en el otro lado. Sí. Pues tengo que hacerlas todo el primero, ha desbloqueado un nuevo personaje, se ha desbloqueado un nuevo componente para el vehículo, lo veremos en el próximo capítulo. Así que, hasta aquí este primer capítulo de Copa Champiñón de Mario Kart 8 para Wii U, así que si os ha gustado dale a like y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.